Felicidades a todas, pero en especial quiero felicitar a una de ustedes, Ali, mi amor, felicidades, no solamente por haber anunciado a los 10 mil dólares, sino por haber sido un ejemplo de lo que es ser una líder de verdad en tu rey tú. Y por eso quiero darte dos cosas, ya hablé con producción, ya todo está listo para ti, así que quiero que te mudes al cuino, y lo otro es, no quiero que hagas tus maletas porque te vas de la casa. Pero no te vas para siempre, así que tranquila, quiero invitarte a que vivas la experiencia conmigo aquí, en Los Ángeles, de la grabación del videoclip de mi nuevo sencillo Irreparable. Que te veo pronto, te estoy esperando, y a todas las chicas, mucha suerte a este domingo. Gracias. ¡Ali! 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 Chicas, 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 es un estudo, también hay un regalo para la ganadora. ¡Ali! ¡Sí! Sí, otro regalo más. Aquí va, a ver qué tienes ahí. ¡Me lo abra! ¡Me lo abra! ¡Me lo abra! ¡Me lo abra! ¡Que se la ponga! ¡Que se la ponga! ¡Que se la ponga! ¡Que se la ponga! Es que estoy tan nerviosa que no sé cómo abrirla. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Gracias, Botica Univision! ¡Me encantó mi regalo! ¡Uh!